¿Dónde está ese comunista de mierda? Dejo todos mis cargos. No me fío de los políticos que hacen promesas. Eso sí, os prometo una cosa. ¡Gilipollas! Solo eres un pichafroja. Gracias. ¡Acabad con las pajas! ¡No me gustan las pajas! ¿Te gusta mamar pollas? ¡Por supuesto! ¡Acaba de firmar su sentencia de muerte! Eso es Podemos, que todo el mundo puede ser sujeto histórico del cambio. Vaya, no me jodas. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que significa? Yo soy el único que hace preguntas aquí. Tú debes ser de esos tipos desagradecidos, que cuando están andando por el culo, no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. Se me nota la legua. La chavala nueva que ha salido soy yo. ¿Quieres meterme unos centímetros de clavo, eh? Porque nosotros tenemos un tesoro. Dinero de los bancos, no. Muy bien, vamos a comprobar si falta algo. Que dicen que son de centro-izquierda, otros que son de centro-derecha. ¿Quieres que me crea que no distingues la izquierda de la derecha? ¿No te tragas los rabos? Muchas veces. ¿Qué coño? No os oigo. Podemos demostrar que no hay vuelta atrás, que el año 2015 es el año del cambio, que juntos podemos. Si no lo haces te voy a joder, vivo. Coño, más alto, no os suelto. Érase una vez, ratonlandia. En ratonlandia crecían, vivían y trabajaban muchos ratoncitos. ¿Qué es esto, flipoye de Mickey Mouse? La primera vez que dejaron votar a los ratoncitos, eligieron... Yo soy como vosotros. Yo debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Creo que no te he entendido bien. Yo debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados... Voy a hacer papillas con tus tripas. Yo debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados... ¿Qué quieres, ofenderme? Pido disculpas. Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. A ver, pon cara de pelea. Tengan cuidado. ¿Es eso, cara de pelea? ¡Ahhh! Esto sí es cara de pelea. ¡Venga, pon cara de pelea! Muerto sería invencible. ¡Puta mierda! No me convences. ¡Pon cara de pelea de verdad! Expropiese, es decir, democracia. No me das miedo, sigue con ello. Y lo que han hecho los gobiernos de este país no ha funcionado. ¡Quieres ser diferente! Este año comenzamos algo nuevo. ¡Puta mierda! ¡No me convences! ¿Te parezco gracioso? No, no. Entonces borra esa sonrisita de tu cara. ¿A qué coño estás esperando, corazón? Te doy tres segundos. Exactamente tres puñeteros segundos para que borres esa estúpida sonrisa de tu cara. Si no quieres que te saque los ojos y empiece a correrme en tu mollera. ¡Uno, dos, tres! Sí está bien. Quien tiene las cuentas bancarias en Suiza o en Andorra tiene un nombre. ¡Traidor! Si no fuera por cretinos como tú no habría ladrones en este mundo. Pero ahora vamos a recuperar nuestro derecho a soñar, a construir juntos un país mejor, un país para la gente. Todos lo dicen, pero yo no me fío. Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno. Es verdad, por la cara. Me han contado, dime solo si es verdad, que te llamaban Don Pantuflo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista? ¿Un bufón? No te vas a reír ni vas a llorar. Vas a aprender de carrerilla. ¡Yo te voy a enseñar! Y ahora levanta. ¡Ponte en pie! Tú chuparías hasta una pelota de golf metida en una manguera. Eso es lo que más me gustaría. Te lo agradezco mucho, basura. Ahora me dejas continuar. Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso fácil. Y... ¿Me das ganas de vomitar? Deberéis darme un abrazo con Rajoy, con más. Ya sabemos lo que eres. Podemos es un pueblo que quiere cambio. Solo sois una cuadrilla de desgraciados, una banda de mierdas inútiles pasados por AFA. Y eso es lo que queremos enseñar. Roña. Y a eso tienen miedo. ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? Somos muchos más. Sois una cagada, lo más bajo y despreciable de la tierra. Ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. ¿Vales menos que una mierda pinchada en un palo? Eso es lo que han entendido. ¡Entonces déjalo ya! ¡Vamos, muévete! ¿Te oyes? ¿Se puede saber a qué coño esperas? ¡Quítate de en medio! ¿Quieres decirme qué coño te pasa? ¡Fuera de mi vista! ¡Soy gente normal! ¡Soy gente normal! ¡Soy gente normal!